¡Suscríbete al canal! Cilantro que se hace a base de aceite de oliva, cebolla, crema de leche, cilantro y parmesano. Aquí tienes, esta crema o pasta ya de cilantro, ¿pusiste en la licuadora o qué? No, primero se sofría la cebolla, echamos el cilantro, la crema de leche, el queso parmesano, se licúa y mira acá. Y va para ahí y yo ya le pegué una probadita y el sabor de esto es delicioso, bastante cilantro. Bastante cilantro. Es el verde que tiene. Bueno, acá tenemos calamares, camarones y pulpo. Listo. Entonces lo tiramos a la sartén. Ya lo único que tiene proceso es el pulpo. El pulpo, sí. El pulpo está cocido, primero lo sumergimos tres veces en el agua hirviendo, lo dejamos, cuando nos coja el árbol el agua, 25 minutos y se sale. Es el pulpo. Esa magia de los tres pasos o los tres golpes en el pulpo. Es muy importante para poder que el pulpo no nos quede duro. Claro, porque cuando se pone, entonces frena, frena, cocción, entonces hay que sacarlo, ponerlo, sacarlo, ponerlo. Entonces pones ahí los mariscos a sofreír en aceite también, ¿cierto? En aceite de oliva. Listo. Aparte veo que ya tienes listo un arroz y este es un arroz... Es un arroz parborizado que se hace más... no es el arroz común de la casa, se hace con tres de agua por una de arroz. Como el de la paella. Como el de la paella. El mismo que se usa para la paella, esa marca española. Listo. Entonces tienes arroz. Tienes la salsa de cilantro. Tengo arroz, salsa de cilantro, queso parmesano, se decora con un poco de pesto y con carpaccio de pulpo, que es el mismo pulpo pero cortado finito. ¿Y para cortarlo así lo tienes que congelar? Sí. Hay que congelarlo, para cortarlo en una mandolina. ¿Y lo que es el pesto, como el pesto tradicional? El pesto, albahaca, aceite de oliva, ajo y maní. Todo en la licuadora y lo pueden dejar guardado y el día que quieran unas pastas no es si no sacar ese pesto y ya. Y entre más días mucho mejor se pone. Qué rico, ¿sí o no? Sí. Listo. Y esto lo haces normalmente dentro de este grupo de restaurantes que nos acompaña todos los martes aquí en el programa, que hoy tienen invitaciones, nos trajeron invitaciones. Gracias a la bolsa para ir a la discoteca Carito. Sí, para ir a la discoteca Carito. Y también nos queremos invitar para el restaurante del segundo piso que se llama Bioco, que es un restaurante especializado en vinos, que es donde podemos conseguir este plato. Pablo, aquí ya nos traes proceso muy... ¿Le vas a echar brandy? Brandy, sí. ¿Va a flambear? Sí. Esperamos porque el fuego no ayuda mucho aquí, pero la idea es flambear ahí bien los mariscos, que me imagino que tienen poca cocción. Sí, poca cocción. Sí, yo te dije, el fuego aquí no ayuda. No colabora, hace mucho frío. Sí. Hace frío, no. El aire acondiciona. Entonces, ahí la idea es esperar a que va a flambe. Sí, acá. ¿Sí? Sí. Y bueno, entonces me decías, además de estos mariscos, además de esta salsa rica de cilantro, rica no, deliciosa, el carpaccio de pulpo. De pulpo, sí. Ya cocinado y tajado. Sí, tajado, que es para decoración. Y yo creo que ya nos toca ir mezclando, acelerando el proceso. Sí. Le echamos la salsa. Entonces, dora cebollita, dora entonces para la salsa el ajo, cilantro, mantequilla. Sí. Y todo eso va a la licuadora con buen parmesano. Con buen parmesano, sí. Ese es el sabor que queremos. Pablo, ¿y dónde aprendiste a cocinar? Yo soy en Confenalco. Ay, excelente. Confenalco, que en el convenio que tienen con el Poli, Jaime Saza, cada día. Excelente. Ahí va el arroz entonces. Agregamos el arroz. Este es de las recetas ricas que hay, que el arroz quede como mojadito, que vaya. Sí, le da, por eso arroz cremoso. Esto es como una versión de un risotto, realmente, pero el risotto, sabes que es mezclándolo y el arroz entonces cremoso. El arroz que nos quede muy cremoso, por eso se llama cremoso. Con mucho sabor a cilantro. Wow. El cilantro con los mariscos, va genial. Esto para empezar la semana, no le podemos pedir nada más como a la vida. Ya estamos listos. Mirale la untosidad que va cogiendo. Listo. Y vamos entonces emplatando ya. Sí. Pues, Pablo, tienes que volver a esta receta. Claro que, obvio, tiene su cariñito y tiene su trabajo previo, pues, el hacer la pasta, el arroz y todo, pero teniéndolo todo a punto, es una receta de esas. No, mira que es muy fácil, cuánto nos demoramos y ya está lista. Y ya está lista, sirvamos entonces porque el tiempo se acabó, el programa también está listo. Sí. Y ustedes están abiertos, almuerzo, comida. Sí, almuerzo, comida, estamos hasta las seis de la mañana, el restaurante, el servicio de comidas hasta la una. Están cordialmente invitados todos. Y va jugando uno a que sube y que baja el precio y entonces compra. Ah, sí, que los precios no tuve. Y es muy divertido. Sí. Me he vuelto muy fanática de ustedes porque me encanta el divertirme y hacer algo dinámico. Sí, es algo dinámico. Nos van a cortar ahí, no como así. Pablo, muchas gracias por tu presencia en el programa. Muchísimas gracias a ustedes. Y gracias a ustedes por acompañarnos, niñas. Si has visto que sospechosamente se acercan a medida que termina la receta. Gracias. 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 Gracias.